No, no saben quién soy Yo no hablo de nadie, solo hago mis letras, mis beats, mis bajas mentales, yo no hago beef De tío, de ti, bandas subnormales, fuera de aquí, voy a por mil Mis instrumentales son puro rap, vaya que sí, así que zumba, zumba No puedes con mi banda tumba en un flag, inunda tu skill, desenfunda en un flag Un flag, nunca digas nunca, si te puedes contradecir Y es que tú quieres ser rapero y que la cena te respete Pero tu mierda es mala y no sirve ni en el respeto Y quiero dejar claro primero que yo no soy nadie Pero tú estás disfrazándote de otro alguien, trapero Últimamente estoy voceando a muerte Veo tu cara en el saco y pigo más fuerte Un beso pesado contra un welter Yo estaba bien en mi vida, pero mil putas quieren joderme He visto mil notas que han intentado rapear No digas R.A.P. si no sabes de qué va Yo sí mantengo la fe en el rap, en mi ser, en mi estar Cuando me muero, escribe y vuelvo a nacer ¿Y tú qué sabes de mí? No saben quién soy No, no saben quién soy Yo no, no saben quién soy No, no saben quién soy Yo a tu tropa, que el chuqui ha vuelto, que tú estás loca Que se hablan mierda porque se cagaron en su boca Pocas frases se esconden en sus capuchas Mucha prima muy simple y bonita ropa Eso es lo que pasa en tu quinta de Fresh Clan Que cuida mucho la pinta y las métricas se les va Así que dile a tu compa que el compa sí que lo rompa No busques pifi y te esconda, yo pon ansija Saltar a la comba, mira mi rap Que no te engañen sus hits sin esquina y dificultad Que no te vendan la moto, juguetes rotos, otros más que matar Mi clase es casi imposible, chaval Frases y bases imprevisibles Va extra, extra, mi grupo en la orquesta En vuestra fiesta, esta sigue perfecta Cuesta, resta, va a entrar al año Ver la red apesta, vuelve al rebaño con tu seta Más daño, cariño, dame más odio Alimenta el don que me obliga a escribir más folio Sacan mis demonios, deja que lo plasmen el papel Dame gasolio, coño, y puedo funcionar otra vez Y ellos que saben de mí, no saben quién soy No, no saben quién soy Yo, no, no saben quién soy No, no saben quién soy Salido a rapear Y hacerle a las putas bocas ya Sabes qué pasa Aquí se viene a rapear No hacer la prensa rosa del rap No, 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 no Gracias.